Ustedes, esta vez, María Victoria prefiere que ustedes levanten la mano y pregunten directamente. Yo les voy a rogar que las preguntas sean concisas, sean cortas, y si hay comentarios o observaciones, también que sean cortos para que la mayoría de la gente tenga la oportunidad de participar. Entonces, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Si me hubiera estado tanto el tiempo, me pareciera ayudar. Si quisiera saber, todo es la legrada o la infección. Esta es una. Y la otra, pues que no identifique, venía con su perspectiva sobre el mundo de la conferencia, de cómo más se comporta todo el bien, y no identifique. Es que hubo cambio en el título de la conferencia. Yo le había dicho a Ángela que se iba a llamar, como tú estás diciendo, pero finalmente se llamó El mal encarnado en una ficción sensorial. O sea, cambié por completo el título. A ver, tú me estás preguntando si es ficción o si es realidad, que el relato de Matilde es absolutamente textual, es literal. Es literal. Es exactamente lo que ella dice. No, literal, literal, literal. Pero aquí, entonces, a Ángela le pasó a Matilde Botán, así lo relato con Matilde. Ah, ya. O sea, que si lo que ella relata fue exactamente lo que a ella le pasó. Ah. Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Es un extenso relato, es una entrevista que yo hice muy larga durante muchos días, conversando con ella. Y estos son apartes de la entrevista. Y es la historia de la vida de ella. Sí, yo creo que es fidedigno con lo que le pasó. Es que te pareció muy fantástica. Hay un punto, quizás, que me atrevo a meter aquí la cucharada, y es que la pregunta en general en este tema sobre la memoria negativa, sobre la memoria del mal, es en qué medida los testimonios coinciden y, sobre todo, tienen que coincidir fielmente con el hecho original. El hecho de que Matilde, después de tantos años, esté transmitiendo este relato de la manera como lo relata, y que en el relato haya quizás trozos de fantasía que incluyen a Matilde, no quiere decir que su testimonio sea menos verosímil o menos valioso. Para la investigación en historia y, en todo caso, para el trabajo con la memoria. A mí me parece que, de todas maneras, rasgos decisivos de la memoria de Matilde son destacables, y destacables para el asunto de la memoria histórica, digamos, de los eventos horribles de la reciente historia colombiana, como, por ejemplo, lo que María Victoria está tratando de destacar, que son la relación entre la memoria y las sensaciones, el sonido. Entonces, uno se lo cree. Uno se lo cree, no solamente porque habrá seguramente relatos, relatos de otras personas que lo confirmen, sino porque así cuentan también los historiadores, que no fueron los testigos directos, pero que hicieron la investigación, pues que así eran las cosas, y lo del paro de Rosa también, ¿no? Entonces, que algo del tiempo, que el tiempo haya transformado de alguna manera la memoria que ella tuvo cuando recientemente pasó el evento y la memoria que ella tiene a otra no hace menos, por así decirlo, verosímil, ni fiel, ni interesante el relato, digo yo. Un dato sobre Matilde interesante. Ella trabaja hoy en día como empleada del servicio doméstico y tiene un hijo varón. Y ella se propuso, se dijo a sí misma, yo no voy a reproducir esta cosa que mi hijo herede, pues, y esto siga esta cadena de violencia, yo voy a parar aquí. Entonces, habló con su hijo, Matilde es una persona súper lúcida, es decir, es una mujer muy inteligente y muy analítica. Y le dijo al hijo, mire, hijo, mire, a mí me tocó todo esto, mi abuela le tocó esto, a mi mamá le tocó todo esto, pero yo sí no quiero que usted siga reproduciendo, yo no quiero reproducir en usted, digamos, toda esta cadena de golpes, de maltratos, de castigos, vamos a parar aquí. Y ella educó a su hijo con mucha dulzura. Y ella paró, eso fue lo que me llamó a mí la atención de ella. Esa capacidad de parar, de decir, no quiero reproducir más esto. Hasta aquí llegamos. Bueno, ya que le haces un enfoque de genero a tu ponencia, yo quisiera saber, y pues que has estudiado como tanto la violencia en el país, quisiera saber si has percibido algún cambio en la concepción simbólica de la mujer en la guerra, en la violencia. Entre la violencia de los años 50 y ahora, por ejemplo. Sí, le lo digo es porque, como decirle, la mujer dentro de la guerra sin la violencia ha representado como, o sea, un papel muy específico como un patrimonio familiar. Entonces, en la guerra de la Rwanda, por ejemplo, no solamente mataban a la familia, sino que la violaban y la embarazaban. Para no solo exterminar como su familia, sino condenarla a llevarla a este hirpe de su enemigo. Pues mira, yo encuentro que, por ejemplo, las violaciones sexuales a las mujeres en este país, eso es un tema del cual se habla muy poco, y encuentro que esta guerra contemporánea, en esta guerra contemporánea, sobre todo, todo lo que tiene que ver con la violencia paramilitar, las violaciones son masivas. Lo que pasa es que es muy difícil que las mujeres hablen de eso por obvias razones. En la violencia de los años 50 las violaciones también eran masivas, pero se hablaba todavía menos. Entonces, yo no veo mayores cambios. Yo veo que la mujer sigue siendo muy maltratada, veo que la mujer sigue siendo violada. Yo no veo mayores cambios. Sinceramente, en la violencia misma, en el escenario de la violencia, yo no veo mayores cambios. La mujer no es protagonista, son raras las mujeres, digamos, victimarias, pero las mujeres, las víctimas en este país son en un 90% mujeres, que son las viudas que quedan, ¿no? Les matan el marido, los hijos, etc. Yo no veo mayores cambios, sinceramente. No los veo. Pero en los años 50, ¿habían mujeres involucradas en las chulas? Sí. Como hay mujeres involucradas en el paramilitarismo, pero en una proporción muy pequeña. Muy pequeña. Había mujeres, sí. Yo no conozco realmente, no. No, y realmente, para uno, digamos, mirar a esas víctimas de la violencia de los años 50, son tan silenciosas, es muy difícil. No están, no están. Nunca se habla de ellas. Es muy difícil. Documentar eso es dificilísimo. Sí es difícil hoy en día, en los años 50, es prácticamente imposible. Ahora, lo que sí sé es que las violaciones en este país son una epidemia. Pero de eso nadie habla. Epidemia. Yo estuve en un taller con víctimas de Jorge 40 el otro día en un pueblo, en Magdalena, en Aracataca, y había, yo calculo que había 70 mujeres en el taller y prácticamente todas dijeron haber sido violadas. Entonces es una cosa muy complicada. Bueno, doctora, yo te explico un poquito la trayectoria que hace toda la vida, pero vuelvo a la extrema pregunta. Entonces, hay una serie de instituciones, de evidencias y novencias. Porque yo me pregunto, si hacemos unas reacciones, sabemos siempre, y siempre se cae. Entonces, vamos a ver, sabemos cómo, el qué, el cuándo, el cuándo, el bote, el quién es y se le cuina. ¿A lo común es eso? ¿En qué momento se dijo a que la pregunta de por qué y el para qué desapareciera? A enfrentar, a enfrentar. Usted dice, por ejemplo, un joven a la venta. Es decir, hay que evidencias de la verdad y conciencia. Esa evidencia es la de la cuerda de comunitario. Nunca he visto que se les puede imponer. Claro que eso tiene que ver los medios. ¿Por qué? El para aquí. ¿Qué fin? Sabemos todos los medios que utilizan. ¿Qué fin buscaba más allá del inmediato? Se les pregunta, claro que se les pregunta por qué. Lo que pasa es que no lo contestan jamás. Si usted se fija en las audiencias de los paramilitares, a todos se les pregunta por qué. Y no hay uno que conteste. No, sí se les pregunta. Y se les pregunta. Yo solamente, digamos, en todos los trabajos de campo que yo he hecho, yo solamente me he topado con un homicida una sola vez que reconoció los homicidios que había cometido y que dijo que le importaba un carajo, que no le significaban ninguna culpa. Pero eso es rarísimo. Lo normal es que la gente no se le pregunta y como si... No responden. Y parece que las dos conferencias las que nos dictaban, ¿qué es eso? Pues es una hipótesis. Ambas las prestas son iguales. Pero que no le importaba que el periodo de los amigas. ¿Por qué está en realidad? Y le pregunte por qué. Él nunca se ha hecho la pregunta. Porque va a ser los medios, va a ser los sublícitas, con los abogados que les interesa la tienda. Nunca se hace la pregunta aunque sea a la vez una pregunta pacífica. Nunca se hace. Nunca nos han conflictuado frente a ellos mismos. Yo le tengo un ejemplo. Yo sería feliz lleno de partida de esos que están en esa fe y le preguntaría primero ¿qué es para los debemos ser humanos? ¿Qué tiene usted de común con los otros seres humanos? ¿Qué es lo que le privilegia a usted? La belleza, etcétera. Una serie de valores que me hicieron donde quedaron. ¿Por qué? ¿Qué seres humanos merecen vivir? ¿Y cuáles no? ¿Qué es lo que le privilegia a usted? Le preguntaría. Para que usted siga siendo estado vivo de cualquier manera y los otros estén muertos. ¿Qué privilegio que tenga derecho? ¿Algo que los ofrecen? La respuesta son tan banales. Son tan banales. ¿Usted estuvo oído? Exacto. Pero eso no... O sea, la responsabilidad sobre qué tono tiene la respuesta no debería recaer sobre quien la hace. De todas maneras recae sobre quien la recibe, ¿no? Entonces uno puede insistir desesperadamente en la pregunta y el que da la respuesta puede seguir insistiendo como Adolf Eichmann. Yo lo hice porque tenía que hacerlo porque el Führer mandó. Y las respuestas pueden seguir siendo en ese tono tan evasivas como infinitamente. Eso no tiene nada que ver con quien pregunta. ¿Sí? ¿Puedo? 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 Hay un estudiante que acá la han hecho así como uno de los comandantes bastante fuerte de la discusión y resulta que difícil. Tratamos de llevar a cabo ese tipo de metodología y la respuesta era simplemente la guerra nos cambia, la guerra nos hace actuar de otras maneras, nos deshumaniza? Sí, esa es una respuesta muy común. Que sí, Sí, y yo sí pienso que la gente cuando entra a la guerra suspende muchos tabús y suspende muchos mandatos morales y cuando se retira de la guerra muchas veces esos mandatos que quedaron suspendidos vuelven otra vez y ahí empieza la persona a entrar en culpa aunque hay algunos que no, no entran en culpa, siguen tranquilamente eso es una cosa muy extraña, ¿no? De pena, por ejemplo, el COVID-19 se ha sostenido mucho en esa oportunidad también Sí Según lo que usted decía anteriormente de que no, de que no las dos preguntas hubiese que va a cambiar ¿Podrían tener un poquito más, digamos, como el conocimiento que usted tiene acerca de, digamos, de este momento histórico en el que estamos viviendo? ¿Sí? Y el momento histórico de la violencia de los 50 ¿Ha cambiado algo de esa violencia? ¿El país ha cambiado? ¿Qué cree usted que ha cambiado? Han cambiado muchas cosas El país se ha modernizado El país se volvió urbano y era rural Era un 70% rural contra un 30% urbano Ahora es exactamente al revés Ahora es un 30% rural versus un 70% urbano El país ha cambiado Pero lo que uno ve es que las prácticas de la guerra Son como contenidos inertes No varían No varían Se reproducen Las atrocidades de hoy en día son iguales o quizá peores que las de la violencia Y esos contenidos, digamos, de las atrocidades Esos no me parece que hayan variado para nada Y uno se pregunta ¿Por qué no varían? Si el país se moderniza Si el país se industrializa Si se urbaniza ¿Por qué no cambia eso? ¿Por qué no cambian las... ¿Por qué la gente no se... Es decir, no renuncia, digamos, a esas prácticas tan arcaicas? Y yo tengo una teoría Yo pienso que es que Esos son cosas que nunca se socializan Las atrocidades en este país no se socializan Hasta ahorita se están empezando a socializar Hasta ahorita estamos oyendo a los paramilitares contar las atrocidades que han cometido Y estamos todos los colombianos oyendo por primera vez lo que pasa en este país Y a mí me parece que eso va a contribuir a que no se repita Pero en la época de la violencia Nunca miramos ni socializamos nada Lo enterramos Eso quedó totalmente enterrado Y al quedar totalmente enterrado Esos contenidos quedan ahí latentes Y vuelven y salen Yo pienso que toda esta cosa Con la verdad que hay ahora Es muy sana para la sociedad Es muy importante Aunque nos duela pues Escuchar las cosas tan aterradoras Que hemos tenido que escuchar Pero yo creo que es un ejercicio fundamental Yo quisiera plantear una cosa y es Cuando usted ve hacia el lado Uno tiene una mirada de esta señora como una mirada muy vacía Ahora uno mira la función de la mujer que es víctima Que es víctima de sus hijos Es una... Es como el dolor de la mujer como que Para esta época Es diferente Ustedes no pueden comentar eso Uno lo ve como la salida machada Y ellas son como la gran fuerza del movimiento Si, es que yo creo que por primera vez Mira si tú te fijas en la violencia de los años 50 La palabra víctima no existe La palabra víctima existe en Colombia desde hace 5 años Con el proceso de justicia transicional La ley de justicia y paz Todo eso Ahí empezaron a existir las víctimas como agentes sociales Entonces yo si pienso que hay una Ahí si hay una diferencia fundamental Ahora las víctimas están empoderadas Son agentes sociales Existen como víctimas Eso no pasó en la violencia En la violencia nunca se habló de víctimas Entonces eso es un tema completamente nuevo en Colombia Tiene 5 años No tiene más Pero al mismo tiempo Es lo que le deja a uno tener cierta esperanza Que esa cantidad de... Ayer me daban una cifra que me impresionó mucho Hay 120 mil víctimas inscritas en la lista única de la fiscalía Por ejemplo 120 mil víctimas inscritas Ya con nombres y apellidos Que haya 120 mil colombianos que se reconocen como víctimas Eso no nos había pasado Eso no nos había sucedido en este país Y eso yo pienso que va a cambiar al país No tenía una pregunta muy similar Que hubo hablado de la mujer como víctima Y de la condición de la mujer víctima Muy similar en la época de la violencia de los 50 y en la actualidad Sin embargo precisamente quiero preguntar La mujer como reproductora de la guerra O como reproductora de una posibilidad de ese momento de la paz ¿Cómo ha cambiado eso? Y va a influir en esa dirección Además que muchas corrientes El peronista si no propone precisamente La mujer víctima desde el duelo Como una posibilidad de frenar En la esfera del público Eso que tratas con el caso Pero mira Las víctimas empoderadas Que estamos viendo ahorita En los movimientos de víctimas Que son muy activas y muy fuertes No son víctimas directas de la violencia Son familiares de víctimas Son sobrevivientes Matilde es una sobreviviente también Matilde sobrevive a la violencia de los años 50 La diferencia entre la Matilde De la cual les hablé Y las mujeres que vemos ahora Que pertenecen a los movimientos de víctimas Es muy pequeña pero muy sustantiva Y es que las de ahora Ambas son sobrevivientes Pero las de ahora ya no son pasivas Ya no son pasivas Ya se apropian de un papel Y empiezan a actuar como víctimas Entonces ahí pienso yo Que está la diferencia Digamos No podría decirte Más allá de eso No te lo podría decir Pero digamos Yo siento que esa diferencia Sí es fundamental Absolutamente fundamental Las víctimas de ahora Son mujeres que conocen sus derechos Que pelean por sus derechos Sus derechos como sobrevivientes Y como víctimas indirectas Digamos O como víctimas directas Pero no son propiamente ellas las víctimas Porque las víctimas Fueron los que murieron Los que matan Esos no hablan De esos no sabremos nada Pero digamos Las sobrevivientes mujeres Hoy en día en Colombia Me parece a mí Que son valientes Y que son peleadoras En general Y que no Y que quieren Realmente Que se las repare Y que se las reconozca Como víctimas Y que se les respete su dignidad Eso nunca en los años 50 sucedió Y eso es lo triste De la violencia de los años 50 Y hace debajo De un manto total De impunidad Y de silencio No solamente son las víctimas Que se están tomando La vocería De romper con esas reproducciones Un poco autoritarias Sino El resto de mujeres Que se han desarrollado En un ambiente más urbano El romper con esas prácticas Autoritarias Al interior del hogar Genera también Una repercusión A nivel público En esa cultura Y en esas ideas Que tenemos Patriarca Y autoritarias Y que se ven Después En las prácticas De la guerra Sí, claro Obviamente Obviamente En ese momento Nos vamos a hablar Toda la razón De las víctimas Activas Siendo Y que son Los que están Discutidos Y que están Discutiendo La reparación Es un mínimo Que pueden discutir Y si no Hay reparación Como estamos Diendo las cosas Eso podrá Declar No es A su Ciencia Quiere Explicada De la Comisión Pues No me gusta Hacer mucha Prospectiva Pero yo no creo Sabes Yo no creo Que las mujeres Las mujeres No optan Por la venganza Por ejemplo Las mujeres Son rarísimos Los casos Ahora Si se ven Frustradas En sus anhelos De reparación Pues me imagino Que se radicalizarán Más Y demás Pero no pienso Que opten Por la violencia No creo ¿Cómo las víctimas De hacer mujeres Con presión Se pueden Sobreponer A cierta Enunidad A tener Míticos Y a las Por la reparación Que supuestamente Da la ley O sea En esos casos ¿Cómo las víctimas Se sobreponen Hacia todo ese año O sea No siendo Justamente Por la ley Sino que Ser repugnado Por la verdad De los De los Míticos Es que Hay una Tensión Natural Entre verdad Y justicia Si optas Por la verdad De golpe Tienes que sacrificar La justicia O muchas veces Optas por la justicia Es decir Más que por la Son Muchas veces Si quieres Justicia Total Tienes que renunciar A otras cosas Y si quieres Verdad Total O sea Es muy difícil Obtener todo al tiempo Es muy difícil Obtener todo al tiempo Ahora Me da la impresión Que las víctimas En Colombia En general En general Prefieren Conocer la verdad Por encima De la reparación Por ejemplo Muchas dicen A mí no me interesa Que me paguen Por mi muerto Porque mi muerto No tiene precio Yo quiero saber Quién lo mató Y dónde está Eso es lo que Uno más oye O sea La gente Prefiere Conocer la verdad La verdad La verdad Es un principio Fuerte En Colombia La gente Reclama Yo quiero A mí no me importa A mí no me den plata Mi hijo No me lo va a reponer Nadie Pero a mí Dígame Dónde lo enterraron Dónde lo tienen Y es lo único que Y conozco Muchos casos De mujeres Que apenas Averiguan Dónde está El cuerpo Del hijo Desaparecido Descansan Descansan Perdón Hacen el duelo Empiezan a hacer el duelo No es muy diferente Qué buena pregunta Las mujeres Perciben Cuando Las mujeres Tienen Mucha más sensibilidad En la percepción Sensorial De las cosas Que están relacionadas Con la violencia Generalmente Los relatos Digamos De las mujeres Son los que Llaman la atención Sobre cuestiones Sensoriales En general Yo encuentro Yo encuentro mucho más Fácil Hablar de cuestiones Sensoriales Con las mujeres Que con los hombres Creo que la mujer Tiene Más antena Para eso Digamos Para asociar Sonidos Y para asociar Recuerdos Olfativos O recuerdos Que el hombre En general Pienso yo Por lo menos Es mi experiencia ¿Usted cree Cómo podría Explicar Un fenómeno Que No 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 Se ha hecho En base En el Pero Que usted En su conferencia Lo dijo Como algo Que le parece Importante De la Senada Que Habla Estas Estimóricos Que Que En el Poder De cierta Maneja Que En el Cortara El De cierta Maneja El Lazo Que Viene Que Que Con Sus Antepasados Y Que No 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 Porque Eso De cierta Maneja A Puro De Que Eso Es La De 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 lo que pasó y usted ha acabado de decir que usted ha sido un problema de la venganza ¿por qué la venganza? bueno, digamos la mamá se vengó con ella la abuela con la mamá la abuela, sí, exacto, la abuela se vengó con su hija que era la mamá de Matilde y la mamá de Matilde se vengó con Matilde pero Matilde decidió no vengarse con su hijo a lo mejor, aunque no creo aunque no creo porque ella sin tener nociones de feminismo es una mujer supremamente feminista no, no, yo pienso que eso es una cosa que yo no te podría responder ¿por qué esa mujer optó por no reproducir ese patrón? ella misma no sabe cómo explicarlo ella dice que, bueno, habla de cansancio ella habla de muchísimo cansancio un cansancio acumulado de ver tanto maltrato pero son muy pocas las personas que optan por parar bueno, una última pregunta es que yo le digo es que yo le digo una señora que estaba pasada volviendo por la calle y un señor le dijo pues el señor se hizo policía es que el señor meisbaló me hizo pretendido me hizo la nieve y otro canal se hizo la cárcel y la señora pues hablaba de este proceso aparte deту entonces ella lo que tenía que ir a la cárcel para No, puede ser. ¿La señora sabe que no se siente como se muere? No, no sé. Muy raro, ¿no? Muy raro. Muy raro. Bueno, pasan cosas tan extrañas Una última más ¿Usted no cree que este proceso que se viene estando a través de la ley de justicia y paz hasta ahora, digamos, será estamos hablando que comparativamente ¿Usted cree que entonces esta ley de justicia y paz usted, digamos, en el futuro ¿Qué opinión es usted, digamos, como proceso político también? Digamos, como comentamiento ¿No? Porque nosotros, yo creo que nos presentamos hacia donde va esto y si realmente no es solamente un momento y si dejará otra cosa Yo estoy de acuerdo con los críticos de la ley de justicia y paz que tiene un montón de problemas las penas son muy pequeñas con respecto a los crímenes atroces que se cometieron bueno, mil cosas pero yo sí le veo bondades a la ley de justicia y paz yo pienso que la confesión pública de los paramilitares es fundamental así no digan ni la décima parte de la verdad no están diciendo ni la décima parte de la verdad pero así digan solamente la décima parte de la verdad para la sociedad en su conjunto es importantísimo oír lo que ellos están diciendo ¿Por qué? Porque nos tenemos que reconocer en esa sociedad lo que comete esas atrocidades no podemos seguir pensando que las atrocidades las cometen unos señores por allá lejísimos creo que el conjunto de la sociedad tenemos que aceptar que somos una sociedad muy violenta y en la medida que lo aceptemos creo que podemos tener alguna posibilidad de curarnos de este mal por eso pienso que la ley de justicia y paz es muy interesante en ese sentido ahora, no todos los paramilitares que están confesando son tan mentirosos porque hay unos que son supremamente mentirosos como Ramón Izaza Ramón Izaza dice que él no ha hecho nada que él no se acuerda de nada que él no tiene ni idea de que le están hablando que él, no, nada, nada pero hay otros como HH HH es ese del bloque Calima que es un tipo muy honesto muy honesto ha reconocido 8 mil crímenes claro que los reconoce como si estuviera hablando de contar gallinas con una cosa con una falta de culpa pero no importa es importantísimo porque esas 8 mil víctimas que él reconoce esa gente tiene padres tiene madres a esa gente inmediatamente cuando logran saber qué pasó con su hijo que se lo mataron en tal parte que está metido en una fosa común eso comienza un proceso de sanación entonces yo pienso que esas confesiones públicas lástima que no se den como en Suráfrica en Suráfrica se daban totalmente eran confesiones totales aquí son a cuenta gotas de a pedacitos y escondiendo cosas pero no importa sí, no, eso es una cosa complicadísima si yo no puedo obtener justicia y reparación tengo que simplificar una por otra la pregunta es ¿de este mal para? esta se la hacemos aquí a la filósofa del mal el mal para depende de lo que usted quiera hacer con su vida depende de lo que usted quiera hacer con su vida en las relaciones con los otros pagará el mal si usted quiere una vida donde obtenga eficientemente resultados inmediatos por lo que haga y no quiera hacer ningún esfuerzo pero si usted quiere una vida lograda digamos en el sentido en el buen sentido aristotélico de la palabra probablemente no pague el mal para terminar yo les agradezco muchísimo las preguntas tan interesantes que me han hecho y les quiero contar una anécdota para que vean la eficacia simbólica que tiene la ley de justicia y paz es una eficacia puramente simbólica en una de las audiencias que no recuerdo de cual de todos los paramilitares había dos viejitas dos señoras viejitas en la parte de afuera esperando a ver si las dejaban entrar ustedes saben que ahí no entra sino el fiscal y entra el procesado ¿cómo es que lo llaman? el versionado el versionado entra un representante de la Defensoría del Pueblo y un representante de la Procuraduría y creo que no entra nadie más las viejitas al ver entrar a la fiscalera una mujer la fiscal joven una mujer muy inteligente le dijeron ay señora fiscal nosotros queremos hablar con el versionado no pues no se puede ay déjenos déjenos es que nosotros queremos preguntar por un hijo entonces la fiscal improvisando porque todos esos procedimientos son improvisados porque aquí no hay protocolos todo es improvisado le pregunto al tipo de la Defensoría al tipo de la Procuraduría y al versionado mismos señores hay unas viejitas en la parte de afuera del salón que quieren entrar las podemos dejar entrar y todos dijeron sí déjenlas entrar entonces entran las viejitas parece que esto fue una cosa supremamente conmovedora porque una de las viejitas se le bota al versionado y le dice señor señor usted me mató a mi hijo mire mi hijo se llamaba fulanito usted lo mató en la vereda tal el día tal acuérdese acuérdese y parece que el tipo le dice ah cómo no sí me acuerdo de su hijo me acuerdo de su hijo pero no lo busque no lo busque porque yo lo tiré al río le dice el tipo generalmente ese tipo ese tipo de respuestas producen un shock en la víctima tremendo en el caso de estas viejitas la viejita se le votó a mí me lo contó la fiscal se le votó al versionado lo abrazó el versionado la abrazó a ella y estuvieron llorando media hora los dos eso es una eso es una escena absolutamente impresionante de eficacia simbólica lo que esa mujer necesitaba era que le dijeran que sí que le habían matado al hijo y se lo habían botado donde fuera pero quería tener algún tipo de noticia cuando ella salió de ahí le preguntaron pero usted por qué abrazó al tipo que mató a su hijo dijo porque él me va a dejar descansar yo ahora puedo descansar entonces es para contestar tu pregunta la ley de justicia y paz tiene ese tipo de cosas que son de pura eficacia simbólica que dejan que la gente elabore el duelo que permiten que la gente si me entiendes eso hay que tomarlo en consideración bueno yo les agradezco muchísimo las preguntas tan interesantes y vamos a averiguar con él sobre si el mal existe bueno yo les agradezco